Les presento el Colorado River El río Colorado Aquí está Y aquí estoy yo Después de una caminata de casi 5 horas Salí a las 6 de la mañana de allá arriba Supongo que es por allá Ese punto que se ve más arriba Y una caminata solo en bajada Zigzagueando Un camino que se mete en un túnel por ahí Y después pasa por ese puente Que está bien simpático, un puente colgante En este sector, un poquito más allá Hay unas ruinas de los Puebloans Que son los pueblos originarios Que habitaron acá El río Colorado Hay gente Y niños jugando en el agua Dicen que no se puede O sea, dicen Las señales Y te dicen cuando Tomas Las rutas Que no se puede Uno bañar aquí No río Que la gente le tiene Bueno ¿Por qué no se puede bañar? Porque hay rápidos Y porque la corriente Parece que es bien fuerte Yo solo voy a tratar de meterme un poquito Yo solo voy a tratar de meterme un poquito Bueno Y después Me espera un largo regreso Más allá hay un puente Un sector Un sector que se llama Bright Angel Y voy a subir por otra parte Así que Nos vemos en otro despacho Un granitos Un granitos Un granitos